pues bien ahora veremos cómo se hace el escudo del capitán de américa en el modo más fácil efectivamente está cóncavo y es mdf de 3 milímetros esto está en relieve lo primero es ver la superficie que tiene este también lo hice yo tiene entonces 72 y medio entonces aquí ya tenemos un pedazo de mdf de 3 milímetros vamos a sacar primero su centro como vamos a sacar el centro cruzando las esquinas poniendo una línea de aquí a acá de esquina a esquina no tiene punta de esquina a esquina y luego de esquina a esquina esto ya es garantía de que ahí está el centro del cuadro porque vamos a empezar con un cuadro porque necesitamos ciertas medidas para poder hacer el círculo entonces ya que está en el centro con una tira de madera de cualquier grosor y un clavo marcamos el centro y luego de aquí va a salir y vamos a clavar ahí en el centro con esa de tal forma que va a quedar para hacer este me lo permitan bien quedó muy grande el siguiente paso es ver el tamaño quedamos que era 73 entonces la mitad sería 35 36 y medio entonces del clavo vamos a atrasar 36 centímetros y medio 36 y medio en esos 36 y medio vamos a poner otro clavo que también va a salir pero si no quieren poner un clavo pueden poner un tornillo a esa misma altura es más fácil porque puede ir moviendo a la profundidad entonces vamos a hacerlo siguiendo vamos a arrastrarlo un poquito más porque solo está rayando un poco ahí está la primera parte no se ve pero ahí está lo siguiente obviamente esto puedo llevarlo hasta que se corte completamente pero lo que quiero es que primero vean que es lo que voy a hacer sacamos este y del escudo original cada color tiene una medida este está a 9 este a 7 y medio 7 y medio y el centro entonces el primero es a 9 entonces de esta orilla vamos a atrasar 9 centímetros esta es la primera marca y es casi el mismo proceso wean quitamos este ponemos clavo lo mismo y es que así al pintarlo con los distintos colores va a ser mucho más fácil aquí ya va a estar rayado ahí está quitamos este y tratamos el siguiente que va a siete y medio entonces del centro siete y medio yo me estoy basando en el número diez como si fuera el cero y ya me volaron el clavo le hacemos el mismo procedimiento sale de la punta y empieza a rayar el MDF con esto estoy rayando el MDF pero se está quedando la marca por eso es que es más fácil con el lápiz ya trazarlo porque ya está la marca para que no piensen que yo hago este muy fácil y el siguiente está a siete y medio también entonces yo lo marco desde el 10 que lo tomo como el cero a siete y medio le podría dejar el clavo pero se va resbalando hacia afuera no nos sirve para lo que necesitamos ahora mira, mira, mira si ahí está y con esta misma técnica vamos a dejarla fija al principio donde fue el primer trazo ahorita les voy a enseñar vamos a quitar esto un poco porque les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer para hacerlo cóncavo o sea, hacia arriba vamos a tomar otra vez de esquina a esquina y vamos a proyectar una de las líneas hasta afuera sale así de esta línea de aquí a acá vamos a trazar una marca de 7 centímetros desde aquí 7 centímetros y la vamos a llevar desde el 7 al centro desde esta marca al centro como si fuera una pizza que le vamos a cortar una rebanada es la misma entonces regresamos al punto inicial y fuéramos el clavo aquí y con esta misma técnica de la fija vamos a dar todas las veces posibles hasta que se corte para eso se quede en el sobrante para que uno pueda agarrarlo y estar descargando así un truco para terminar más rápido damos vuelta ponemos el clavo otra vez ahí y como aquí está lo que atravesó lo damos así ahí está y ¡Gracias! Cuando ya empiecen a ver que la tija ya no corta, la atornillan para que salga más. Y pues ya empieza a cortarse. Noten que estoy usando solo cosas manuales, nada de máquinas. Se empieza a cortar ahí. Ahí ya está. Ya casi se cortó. Ya vamos a ir quitando el exceso. Aquí le falta. Ahí está. Ahora este trazo que les mencioné hace rato, hay que cortarlo. Lo voy a sujetar para que no estén muy bien. Puede ser cerrote, segueta, un cuchillo, la caladora, lo que tenga para cortar. Y ya está. Y ya está. 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 Y ya está. y esto lo que va a ser cuando hagamos esto se va a hacer contra pero cuando hice este descubrí que al hacer eso se partía entonces para evitar que se rompa la clave está en el centro y ahí sí tienen que hacer una perforación para que dé de sí aquí no está ah que bueno es que no es igual el centro entonces cuando hacen esto ya tiene una ventaja de ya se hace cóncavo entonces lo que sigue es con una tira de ndf también de tres milímetros o de seis se la van a pegar de este lado aquí de tal forma que va a quedar solo tapada aquí una parte y la mitad pues así en esta parte nada más ya que está pegada esta lo que vamos a hacer es ahorita acelerar un poquito el proceso ¿vale? obviamente tiene que ser a la medida que lo he olvidado ¿verdad? y lo mismo para montar cosas listo se va a ir pegada a la mitad así lo que voy a hacer es ponerle grapas para que no se mueva obviamente las grapas se le van a quitar porque de este lado salieron para cuando uno pegue esta parte tenga la fuerza para quedarse entonces aquí se le va a poner una prensa y aquí la otra pero esto ya se lo muestro en la siguiente parte del video a lo corto marcar esto en la siguiente parte del video ya les digo como pegarlo para que se vea así cóncavo y esa tira de madera que le puse aquí es una de estas y espero que se alcance a apreciar en el video estas son las agarraderas esto es para probarlo entonces se esperen la siguiente parte del video para continuar con este proyecto y a ver que más sale chau 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 chau